amigos aquí está la receta del azúcar glass o también le llaman royal icing voy a utilizar azúcar glass es este azúcar que es como en polvito hay de muchas marcas y también la venden a granel voy a utilizar unas tazas medidoras esta es una taza y esta es media la receta lleva dos tazas y media de azúcar en un recipiente voy a cernir o a colar el azúcar para deshacer cualquier grumito que traiga porque si le quedan grumos puede tapar la duya cuando estemos decorando así que hay que pasarlo por el colador le voy a agregar a esta receta polvo de merengue este lo consiguen en donde venden materias primas para la repostería la base del polvo de merengue son claras de huevo deshidratadas eso le da un poco más de firmeza un secado más rápido al azúcar glass cuando son recetas sencillas como la que les mostré de la rosita en el bombón podemos omitirlo pero si vamos a decorar galletas o decorados más detallados si hay que utilizarlo voy a ocupar esta cuchara medidora y la receta lleva dos cucharadas así como ven que las estoy aquí agregando voy a revolver un poquito antes de ponerle el líquido que en este caso va a ser agua ya les había comentado que hay muchas recetas muchas personas le ponen agua otras le ponen jugo de limón otras les ponen la clara de huevo cruda entonces bueno esta es la que yo les estoy compartiendo aquí ya vamos a empezar a integrar muy muy bien con un poquito de fuerza yo lo estoy haciendo con una palita pero puede ser con una batidora eléctrica ya que está bien integrada nos va a quedar una consistencia así más o menos ni tan líquida ni tampoco tan espesa aquí ya ustedes pueden por ejemplo si van a rellenar una galleta pues ponerle un poquito más de agua para que esté más fluida y si van a hacer algún delineado pues más azúcar en polvo para dejarla más espesa esta azúcar hay que mantenerla tapada porque si no se le hace una costra se reseca voy a pintar un poquito con esta pintura para alimentos la cantidad de pintura depende de la intensidad del color que ustedes quieren voy a mezclarlo muy bien pueden utilizar dúllas metálicas como esta o directamente ponerlo en una bolsita de plástico así como le voy a hacer yo voy a poner todo mi glas dentro de la bolsita aquí voy a hacer un nudito para que no se salga el glas y bueno aquí en la puntita pues ya la abriré cuando la vaya yo a utilizar también pinte un poquito de amarillo estos colores los voy a utilizar en un próximo vídeo así que estén pendientes eso fue todo amigos espero que les sirva mucho la receta bye